Sé que piensas marcharte, ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Hoy no más, capaz de la sierra Sé que piensas marcharte, ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escúchale Y si él supo darte más amor Suplo llenarte más que yo Claro que sé perder Claro que sé perder No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vente ya Y sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento y sopla a tu favor Yo no te guardaré Y si el viento y sopla a tu amor Claro que sé perder No será la primera vez Hoy te vas tú, mañana me iré Y yo, seré un buen perdero El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Hoy en día Hoy en día Y por siempre Para ti Hoy no más Tapa, tapa, tapa Y por siempre Cierra, cierra Si no hay nada de esperar Aquel que me quedara Espera en la que quede carla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento y sopla a tu favor Yo no te guardaré el rencor Claro que sé perder No será la primera vez Hoy te vas tú, mañana me iré Y yo, seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Seré un buen perdedor El mundo no cambiará